pero compañeros los que les platico a un cliente le encargamos un pcf 79 46 para nosotros aquí darle imagen darle todo es decir un chip virgen que cuesta unos 100 pesos pero en la cerrajería pues le dijeron no yo ya tengo el original que debe de llevar tu vehículo esto es para un platina platina sabemos que de la familia del rey no el clio es lo mismo entonces en la cerrajería le dijeron es este el que lleva pero estos chips ya traen precargada la imagen este original original sin nada es un pcf 79 46 vamos a leerlo déjenme ponerlo aquí en el set bull vamos a checar voy a leerlo original original es un pcf 79 46 original hito y aquí está en la cerrajería ya le dieron una imagen para una iv 46 cripto e incluso aquí ya si ustedes se fijan vamos a ver la aplicación me voy a ir hasta renault me voy a estar renault suzuki aquí está ahí está ya con esta identificación tenemos para el renault clio del 2000 al 2006 en este caso es un platina 2004 vamos a checar la generación de imagen una iv 46 cripto en el para una imagen 46 cubre todas estas imágenes todos estos vehículos aquí está renault y está renault pcf 79 46 79 36 o 79 47 hubiera sido el mismo para dar la imagen de renault con un id 46 que en su tabla de referencia aquí está aplica para un renault clio 2000 2006 transponder 46 que es el que tenemos aquí es decir esto 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 en la cerrajería se los dan sobre 100 pesos cuando te conocen que sabes pero aquí en mi cliente se lo dieron en 800 pesos 800 pudiendo ver nosotros cobrado más barato el servicio sin perder el costo real